Acordamos todos en palabra con el presidente y por ahora me presenté a entrenar con los chicos y bueno, esperar esta semana a ver qué resuelve el presidente porque tampoco puedo esperar mucho, ya todos los equipos arrancan toda esta semana y bueno, como tengo la opción de compra, como habíamos arreglado en palabra con el presidente voy a esperar esta semana a ver qué es lo que resolvemos al final El compromiso de Spanes que te va a comprar la mitad del pase, por eso viniste y esperás hasta el viernes ¿Es el límite? Sí, sí, tal cual, tal cual, es lo que hablamos con mi representante venir a presentarme, a entrenar y bueno, voy a esperar esta semana por lo menos Si no llegara a ver algún acuerdo en ese sentido, ¿postergarías el viaje? Y la idea también es esa, si no llega a pasar nada tengo que ver otras opciones porque no puedo quedar esperando tanto, digamos ¿Es cuestión de formalidad entonces, por lo que decís? Yo confío en la palabra del presidente, lo que me dijo él, mi representante, estuvimos hablando y bueno, quedamos así, bueno, ojalá que se pueda resolver esta semana yo vengo con la mejor, obviamente, con muchas ganas de arrancar y hoy ya arranqué, ojalá que se pueda dar ante el viaje Rono, en diciembre surgió la posibilidad de ir a Olimpia de Paraguay, ¿existía realmente esta posibilidad? Sí, también, también existía esa posibilidad, pero obviamente Unión tiene la prioridad más que nada porque tenía la opción de compra y bueno, ahora que acordamos en palabra que van a hacer uso de la opción, obviamente me quedo acá Te deja más tranquilo, ¿no? Que un club, en este caso Unión, te compra una parte del paseo para el jugador es muy importante eso, ¿no? Sí, tal cual, sin desmerecer lo que es Olimpia, obviamente en su momento me abrieron las puertas y bueno, hablé con el presidente también y bueno, le comenté que tenía la opción de compra acá, que iba a esperar este momento y bueno, ahora se cumplió el 31 de diciembre, se había cumplido la fecha de la opción pero acordamos, como dije recién, acordamos todo en palabra y bueno, ojalá que esta semana se pueda dar eso Con Leo Madelona hablaste, le comentaste esa situación Sí, sí, hablé con él, mandé mensaje y bueno Ojalá que esta semana también lo dijo él que ojalá que esta semana se pueda dar todo para que pueda hacer bien y tranquilo la pretemporada